No entres dócilmente en esa buena noche. La vejez debería delirar y arder cuando se acaba el día. Rabia, rabia contra la luz que se esconde. Aunque el sabio cerca del fin a la tiniebla no agarre proche, dado que a su verbo ningún rayo ha confiado vigor. No entra dócilmente en esa buena noche. Llorando los hombres buenos al llegar la última ola, por el brillo con que sus frágiles obras pudieron haber danzado en una verde vallea. Rabia, rabia contra la luz que se esconde. Y los locos que al sol cogieron al vuelo en sus cantares y advierten demasiado tarde la ofensa que le hacían, no entran dócilmente en esa buena noche. Y los hombres graves, que cerca de la muerte con la vista que se apaga, ven que esos ojos ciegos pudieron brillar como meteoros y ser alegres. Rabia, rabia contra la luz que se esconde. Y tú, padre mío, allá en tu cima triste, maldíceme o bendíceme con tus fieras lágrimas, lo ruego, no entres dócilmente en esa buena noche. Rabia, rabia contra la luz que se esconde.